en mi y y y y y entré vamos a salir juntos de esto un día Pedro le pidió a Violeta que fuera el novio, ¿sabias? ¿Me ves si uno se siente solo y quieres estar con alguien? ¿Te cuesta la calle? ¿Me le cuesta la calle? ¿Te cuesta la calle? ¿Te cuesta la calle?